El fan número uno en España. Sí, casi. Yo no conozco a alguno como yo. Hoy día ningún político tiene huevo para hacer una cosa. Nada tiene huevo. Cuando habrá cosas nunca cumple. Hoy es político. Franco al menos quiere hacer y cumple y hace. Pero no como hoy día. Todos los políticos piensan con ellos para llenar sus bolsillos. Cuando están ahí cuatro años o ocho años. Cuando tú explicas la gente también entiende. Enseñándome a qué enseñar. Las seres salen de tonterías. Adán y Eva salen los maricones. Hasta los ayuntamientos madridas ponen mantelas de arcoíris. Eso es que todos los maricones tienen más derechos. Entonces este mundo qué. Sólo quiere España. Hoy día la gente buena se machaca. Sólo quiere los maricones, los yunguiles. Los yunguiles. Los yunguiles. Los yunguiles. Este es comunista. Este es comunista. Este es comunista. Este es comunista. Mi hijo se llama Franco. Yo quiero que mi hijo hace algo importante como Franco hace por España. Para mejorar España. Para que la gente recuerde Franco. 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 Para que la gente recuerde algo. Para que la gente recuerde Franco.